En tu corazón, extraño en tu voz Como evitar que se fracture en mi Acostumbrado a estar tanto al amor Evo lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, le he llorado un poco Es porque yo me he dado En tu corazón, extraño en tu voz Con las luces, en tu espalas Que nunca se definirá Se perderá dentro de mis francos Con las luces, en tu espalas En tu corazón, extraño en tu corazón, extraño en tu corazón Las luces, en tu espalas, en tu espalas En tu espalas, en tu espalas, en tu espalas Te perderá dentro de mis francos, en tu espalas En tu espalas, en tu espalas, en tu espalas En tu espalas, en tu espalas, en tu espalas En tu espalas, en tu espalas, en tu espalas Gracias.